La televisión es una de esas tecnologías que todavía no terminamos de comprender y seguimos preguntándonos si es constructiva o perjudicial, si está desplazando a los libros y a los maestros, que solían ser las únicas fuentes del conocimiento, si aleja a los niños del estudio o si transmite malos valores para la sociedad. Pero nuestros miedos nos impiden ver el gran potencial educativo y recreativo que se encuentra en la televisión y que puede complementar la formación de los ciudadanos dependiendo de los contenidos que se produzcan, los grupos creativos que los desarrollen y la forma en la que se presenten. Pero, ¿cómo incluir a las universidades grandes centros del conocimiento en la realización de programas de televisión que estimulen la creatividad y la capacidad crítica de la audiencia? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los esfuerzos de un grupo de instituciones del Estado de la mano de las universidades del país para la creación de un canal de televisión universitario, el cual se convierta en una alternativa para la teleaudiencia nacional de acceder al conocimiento que se produce en estas instituciones a través de un programa con contenidos audiovisuales novedosos. Bienvenidos. Pues empezando la televisión en Colombia en este momento está pasando por un momento muy crítico porque no son programas muy interesantes los que están saliendo al aire. Entonces, un canal universitario sería supremamente bueno porque ahí abriría el espacio a la educación y sería hecho por estudiantes universitarios, que estamos muy llenos de ideas y muy llenos de proyectos a futuro. Es un aporte de doble vía, es decir, uno podría pensar inicialmente en que la televisión también podría aportarle a las universidades, no solo a las universidades, a la televisión. Entre otras cosas, creo que es importante desacralizar el asunto de la academia en relación con los medios, es decir, los medios hoy en día están ocupando un papel sobremente importante y la universidad está cayendo en la cuenta de ello, precisamente. De allí el auge de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Pensar en una televisión universitaria requiere entender dos cosas. Primero, que este medio de comunicación se ha convertido en una opción representativa en el acceso a la información y la adquisición de saber para el ser humano moderno. Segundo, que las universidades tienen un papel esencial en la construcción de sociedad, ya que son, en gran parte, responsables de la producción del conocimiento. Bueno, sin duda es un gran acierto contar con un canal de televisión universitaria en Colombia. Es un acierto porque será el primer escenario de encuentro, de debate, de reflexión, de estudio, de enseñanza, de aprendizaje para la academia colombiana. Y necesita una plataforma, una plataforma para contarse, para narrarse, para hablar de sus formas de producir y de construir conocimiento. El canal entonces se convertiría desde la academia en el escenario ideal de producción y socialización del conocimiento. Estamos esperando del canal un nuevo escenario con unas nuevas narraciones, unos nuevos lenguajes, unos nuevos lugares de encuentro y de debate y de socialización, pero especialmente sugeriría que el canal fuera un lugar ideal para la reflexión, para la diversidad y para la diferencia. El Canal Universitario Nacional es un proyecto de televisión de interés público que busca promover la creación de contenidos audiovisuales por parte de las universidades colombianas alrededor de temas científicos, culturales y sociales, desde una perspectiva educativa que contribuye a la formación de todos los colombianos, especialmente los más jóvenes. La importancia para el país de contar con un canal universitario desde el punto de vista educativo es de verdad trascendental. La relación entre universidad y sociedad pasa necesariamente por la televisión. La imagen es hoy por hoy la condición fundante de la cultura que vivimos. La cultura en la cual está inserta la comunidad es la cultura de la imagen. En esa condición el canal de televisión se constituye en un puente cultural, en un puente científico, en un puente tecnológico, en un puente de realizaciones entre la universidad y la sociedad y le va a permitir a la sociedad colombiana saber qué piensa la universidad, cómo constituye ella sus propios conceptos, sus propuestas, qué inquietudes, qué problemas fundamentales se está investigando, en qué términos vienen dándose los avances que la inteligencia colombiana va produciendo sobre su propia realidad y sobre la realidad del mundo. De esta forma, las universidades públicas y privadas podrían mostrar sus avances científicos y sus descubrimientos en el terreno de la investigación y el trabajo social. Y al mismo tiempo, las comunidades podrían ver reflejadas las diversas realidades de sus regiones, abordadas por los centros educativos que se encuentran dispersos por toda la geografía nacional. Bueno, para el Ministerio de Cultura es muy importante la creación de un nuevo canal de televisión como es el canal universitario, porque el Ministerio valora mucho la producción de contenidos nacionales y el canal con toda seguridad va a ser un espacio donde nuevos contenidos hechos por jóvenes profesionales, por las universidades y por sus egresados van a poder verse en todo el país y en otros lugares del mundo. El Ministerio ha venido trabajando con las universidades en todo el tema de Señal Colombia. Las universidades han sido una de las más importantes productoras de televisión cultural y sabemos que todo ese conocimiento va a ser trasladado al canal universitario y valoramos muchísimo ese trabajo también. Lo valioso de este canal es que va a establecer un diálogo entre la educación superior colombiana y el país. A través del canal en que van a participar las instituciones públicas y las instituciones privadas, las instituciones grandes y las instituciones pequeñas, las instituciones de la capital y de las ciudades grandes y las instituciones de las pequeñas ciudades pues va a haber un diálogo permanente con todo el país. Ustedes saben que la televisión es un medio que tiene mucha atención y lo ven muchas personas y esto va a permitir un diálogo abierto, franco. Ya para todos es obvio que la escuela perdió su monopolio en términos educativos. Ahora los medios también educan, la ciudad también educa y pues en esa medida es muy importante que los universitarios, especialmente la universidad pedagógica, caigan en la cuenta de ese potencial de los medios, ese potencial educativo que los medios pueden brindar. La producción nacional de televisión universitaria es de muy alta calidad y ha ido creciendo muy rápidamente en los últimos años. De hecho, muchas de las instituciones que no cuentan con facultades de comunicación o periodismo han creado dependencias especializadas dedicadas a la realización de trabajos audiovisuales que apoyan los procesos de formación de sus estudiantes en todas las áreas del conocimiento. Este es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional que cuenta con la División de Recursos Educativos, instancia que ha venido construyendo un proyecto amplio alrededor de la producción audiovisual, con el cual se busca sensibilizar a maestros y estudiantes sobre las posibilidades de lo audiovisual en la enseñanza y el aprendizaje. El tema del uso pedagógico de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, siempre ha sido un reto en el país y un reto para las instituciones de educación superior que tienen la responsabilidad de formar educadores. Es el caso de la Universidad Pedagógica que ha venido a la vanguardia de una propuesta de uso de la televisión como instrumento educativo. La Universidad Pedagógica Nacional tiene un programa regular en el canal institucional que ha demostrado cómo es necesario para los docentes de todo el país, para los estudiantes de licenciaturas, de educación, contar con un instrumento que les permita acceder a información y a formación en relación con metodologías, con pedagogías, con información y contenido de punta en lo que tiene que ver con la educación. Por tanto, para la Universidad Pedagógica este canal es definitivo. Creemos que ayuda a consolidar primero una red de universidades que confluyen sobre el saber y permiten entonces, este canal, que las universidades expresen en toda su condición lo que sienten, construyen y crean a partir de su propia inteligencia y saber y a partir de sus propias prácticas. Segundo, permite confluir en un espectro del conocimiento que está siendo objeto permanente de transformaciones y trabajo por parte de las mismas universidades. Tercero, permite una comunicación abierta con el medio y permite mostrarle al país que la universidad no es un punto aparte de su historia, sino es un eje estructurante de su capacidad como nación y de su posibilidad productiva, de su capacidad de desarrollo y de su capacidad de consolidación en el espacio de las redes que hacen posible la nación y la vida del ciudadano. Bueno, ventajas hay muchas porque la televisión es un medio que atrae mucho y para nosotros los universitarios hay muchas veces que no nos queda tiempo de ver televisión porque estamos supremamente ocupados, trabajos, hay que venir a la universidad y todo este cuento, pero pues con un canal ya sería mucho más factible para uno recibir información acerca de la educación y de todos los factores educativos que se están moviendo en el país y a los que nosotros podemos aportar como estudiantes. Bueno, yo considero que en primer lugar los estudiantes universitarios podrían aportar a nivel nacional en cuanto a originar una red donde se puedan discutir diferentes temas, diferentes problemáticas de tipo académico. Es importante también que se puedan vincular a diferentes poblaciones con diversas discapacidades para que puedan participar. La iniciativa de crear un canal universitario busca responder a distintas necesidades que tiene actualmente la Academia Colombiana. En primer lugar, darle un mayor acceso a las universidades, al sistema de televisión del cual ya vienen participando en menor escala a través de canales internos, del desarrollo de programas para la televisión regional y para el canal institucional de Señal Colombia. Adicionalmente, ofrecer al 1.200.000 estudiantes con los que cuenta el país en distintas instituciones de formación superior y a los jóvenes que no tienen acceso al sistema educativo la posibilidad de complementar su proceso formativo a través de los recursos que ofrecen nuevas tecnologías como la televisión e internet. De esta manera se contribuirá de forma general al desarrollo de la educación en Colombia. Pues mire, el ministerio, entre sus metas en educación superior está la ampliación de la cobertura, la ampliación de cupos y el desarrollo de la calidad. Pues, y hoy todos entendemos la importancia de las nuevas tecnologías en ese campo. Yo creo que este canal va a ser un instrumento valiosísimo para la ampliación de la cobertura, pensando solo en uno de los temas que pueden ser muy manejados con mucha eficiencia a través de este canal. En ese sentido, la iniciativa de crear un canal universitario nos va a permitir que la universidad activamente contribuya mediante sus posibilidades a generar conocimiento y a transferir conocimiento a través de sus canales de comunicación, en este caso del canal de televisión universitario. Me parece que además sería poner al servicio del país un instrumento adicional de fomento y de apropiación social de la ciencia. Yo quisiera señalar que la universidad, por su modo de organizarse, de ser, tiene un modo particular de construir lo que hace. En este sentido, el aporte que la universidad podría hacer a la televisión colombiana y a los formatos tiene que ver con derramarse en términos de creatividad, derroche de creatividad, esa podría ser la palabra, y al mismo tiempo manejar una serie de formatos y una serie de programas que siendo creativos son al mismo tiempo profundos en términos académicos y de pensamiento crítico. Ese aporte me parece que sería muy valioso. Del mismo modo, creo que la estructura de los programas no estaría ceñida simplemente a mostrar rostros bonitos, como en muchos programas, sino fundamentalmente ideas y pensamientos que ayuden a construir precisamente el desarrollo del país. La Comisión Nacional de Televisión, de la mano de otras entidades interesadas en la educación y con el apoyo de instituciones de formación superior, han venido trabajando desde hace varios años en la propuesta de crear un canal de televisión producido en su totalidad por universitarios. Hoy en día, esta iniciativa es toda una realidad y se prevé que en el transcurso de este año el canal esté al aire, luego de terminar de ajustar algunos detalles para su funcionamiento. Veamos cuáles son las razones de esta propuesta. Desde mediados de los años 90, la misión de Sabios, la misión que creó el Gobierno Nacional para hacer un estudio sobre ciencia, tecnología y educación superior, definió o identificó la necesidad de establecer un vínculo mucho más estrecho entre comunidad universitaria, entre academia y medios de comunicación, particularmente televisión. Para entonces era imposible pensar económicamente en crear un canal de televisión porque debía utilizarse la tecnología radiodifundida y ello resultaba muy costoso para el país. Sin embargo, dos circunstancias hoy permiten que el canal sea viable económicamente. En primer lugar, el abaratamiento de los costos de la tecnología y en segundo lugar, la situación de que el país hoy cuenta con una cobertura cercana al 67% en televisión cerrada. Esto permite que podamos tener un canal satelital que será puesto en todas las concesionarias actuales de televisión cerrada. El canal universitario cuenta con la colaboración y recursos de seis socios principales. La Comisión Nacional de Televisión, Colciencias, los Ministerios de Educación, Cultura y Comunicaciones, el SENA y por supuesto las universidades públicas y privadas del país que quieran vincularse al proyecto. El interés de Colciencias es ayudar a crear mecanismos, por un lado de apropiación social de la ciencia, en los cuales podamos poner la ciencia cerca a los colombianos. Y por el otro lado, desarrollar un instrumento de formación, un instrumento de formación en el cual podamos hacer de manera masiva programas de formación en ciencia. El Ministerio de Cultura va a apoyar la creación del canal a través de la entrega de todas las metodologías de trabajo que hemos construido, tanto de diseño de proyectos como de evaluación de proyectos de televisión, para que todas las universidades cuenten con ese material, con esas herramientas y puedan construir proyectos de calidad. El proyecto del canal universitario se ha focalizado en cuatro factores diferenciales que son los que nos van a dar, digamos, como ese soporte para ser competitivos en una grilla de programación de televisión cerrada. Básicamente ellos son la autonomía que van a tener las universidades, porque son ellas las dueñas y las que van a estar al mando y el comando de la parrilla de programación. Dos, la descentralización que se va a lograr a través del establecimiento de centros técnicos o comités técnicos regionales que nos van a ayudar a hacerle el seguimiento a los estándares de producción, a los manuales de contenido, a los manuales de estilo que definamos para la programación y la parte de interactividad que nos va a generar todo ese contacto y toda esa interacción con el público televidente. Por último, queremos que, dada la razón de ser de las universidades, de centros de formación, pues lo que buscamos es la capacitación a través de que el canal se convierta en un gran centro de entrenamiento del quehacer audiovisual en nuestro país. Entonces, digamos que a través de esos centros técnicos regionales de producción y programación, pues vamos a poder definir conjuntamente esas políticas que nos llevarán a tener un canal integral en cuanto a su contenido y en cuanto a su realización televisiva. El canal universitario pretende ser un proveedor de contenidos más que un operador de televisión, es decir, generar todos los mecanismos necesarios para que las universidades puedan producir sus programas sin tener que preocuparse por construir la infraestructura que se requiere para la emisión de televisión. Su objetivo no es reemplazar a los actuales canales públicos, sino convertirse en una opción adicional dentro de la oferta de televisión por suscripción. La idea es que Telecaribe, que cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria, se encargue de enviar la señal al satélite, que posteriormente será bajada y distribuida por los operadores del servicio de televisión cerrada. De acuerdo con las posibilidades tecnológicas y las tendencias de la televisión mundial, cada vez es mayor la penetración de la televisión cerrada en los hogares tanto de Colombia como del exterior. El último estudio del EGM del 2006 nos da que la penetración de televisión cerrada en Colombia es del 67.8%, lo que ubica nuestro canal universitario como un canal temático especializado que debe atender un nicho y un segmento de audiencia específico. Por lo tanto, nosotros digamos que estamos garantizando que nuestra población objetivo, que son nuestros estudiantes de pregrado y de últimos años de educación media, pues van a tener en la grilla de programación de sus televisiones, tanto por suscripción como televisión comunitaria, el canal universitario con una propuesta especializada para ellos. El canal universitario se define por su espíritu asociativo. Se busca que las decisiones sobre su funcionamiento, imagen y contenidos que se manejen en sus distintos espacios sean acordados conjuntamente entre todas las universidades. Además, se pretende utilizar las posibilidades que ofrece Internet para que el canal tenga un perfil interactivo en el que converjan ambos medios de comunicación y con el cual se le pueda dar una amplia participación al televidente en el diseño de la programación. Se contará con un defensor del televidente en cada región. Habrá apoyo promocional por parte de los medios de comunicación internos de cada una de las universidades. Se creará un fondo para desarrollar un centro de entrenamiento en el que el equipo humano de los diversos socios del canal pueda capacitarse en la realización audiovisual y se crearán estímulos de calidad a la producción. De acuerdo con la población objetivo que hemos definido para el canal universitario, lo que pretendemos es generar redes académicas a partir de la apropiación y la generación de contenidos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con una estrategia paralela de comunicación virtual que busca que a partir de un trabajo en Internet 2, en portales, generemos la discusión, los foros, los contenidos que los muchachos quieren encontrar, de acuerdo con sus intereses y con las disciplinas en las que ellos se muevan. Y en última instancia lo que el canal busca es consolidar como esa gran red académica del país y que aproveche los medios tecnológicos de comunicación que nos está proporcionando tanto el canal en la parte de televisión como en la parte de Internet. El canal universitario tendrá aproximadamente 672 horas de producción que serán repartidas entre todos los socios que participen en el proyecto. De esta forma, cada uno tendrá un espacio amplio para mostrar sus proyectos, su trabajo institucional y sus propuestas en el manejo educativo del audiovisual. Se pretende que las universidades creen su propia iniciativa, comités de programación y producción donde definan parámetros comunes sobre las características técnicas y narrativas que deben tener los programas que se produzcan en cada una de las instituciones. En este sentido, uno de los principios fundamentales del canal es la autonomía que les permitirá a las universidades escoger las temáticas y los formatos que quieran utilizar. Y en esa medida digamos que el canal universitario tiene el gran reto de sentar en la misma mesa distintos proyectos que en muchos casos ya son proyectos de vieja data, de canales particulares de las universidades o propios de cada universidad y de expectativas de cada universidad y que el éxito del canal estaría garantizado muy bien esa posibilidad de interlocutar y de construir en conjunto. De otra forma, creo que el canal quedaría como una colcha de retazos. La creación del canal universitario nacional permitirá materializar la propuesta de estrechar los vínculos entre los medios de comunicación y el sistema educativo colombiano hecha por la misión de sabios y la misión nacional para la modernización de las universidades públicas. Su desarrollo futuro contribuirá a garantizar la autonomía de la universidad, la televisión, el cumplimiento de los derechos a la educación, la cultura y la información que poseen todos los colombianos. De acuerdo con el espíritu asociativo que hemos planteado para el canal en este momento estamos en la etapa como de construcción conjunta de todos esos lineamientos que nos van a dar el norte y la orientación del canal. Entonces, estamos en este momento en la convocatoria a las universidades, estamos llegando a acuerdos en la definición de los estatutos, estamos en la conformación de los comités técnicos regionales y en la articulación de la programación que se emitirá en la primera etapa de programación. También estamos llegando a la construcción de ese gran paquete de programas que se emitirán a partir del 2008 y que atenderán, digamos, como esa gran apuesta del canal de tener contenidos propios universitarios. Yo quisiera señalar que los colombianos soñamos otra televisión distinta. No la televisión de los goles, la televisión de la violencia simplemente o la televisión de las caras bonitas. Soñamos la televisión que ponga al país a pensar en sus problemas, en sus necesidades, con capacidad crítica, con una dimensión creativa y con la capacidad de resolver y enfrentar esos problemas. Creo que el canal está hecho para poner a pensar al país y me parece que ese es el baluarte y el estandarte que tenemos que empezar a posicionar. El día de hoy quisimos compartir con ustedes la iniciativa de crear un canal universitario nacional que actualmente se está ejecutando y que permitirá a los colombianos gozar de una nueva programación a través de la televisión por suscripción. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus inquietudes y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.co Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más Historias con Futuro. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.